¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a intentar, intentar entre comillas, tener Playstation Plus gratis durante 15 días entonces claro, si estáis viendo el vídeo es que ha funcionado el truco, yo voy a grabarlo mientras lo compruebo y si funciona, lo estaréis viendo en directo ahora mismo y así que nada chavales, vamos a liarnos con el tutorial y a ver si con suerte tenemos Playstation Plus gratis vale chavales, ya estamos aquí en el menú de Play 4 y como veis no tenemos ninguna cuenta con Playstation Plus todas están sin el Plus lógicamente y claro, este mes no se puede pagar 60 horas que encima nos han subido la cuota para mierda de juegos que nos dan y así que vamos a ver si con este truco podemos tener Playstation Plus gratis y simplemente tenemos que crear un usuario nuevo, aceptamos, siguiente, vale chavales, ya entonces tenemos que pasar a crear una cuenta discapacidad Ese es Stриг tick 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 y pi por ejemplo portamos a crear una neta GUI,osauria o convertido a crear una cuota vale, ponémos datos uno de luno de EL TRkyENTON pero como tenemos que ser mayores de edad pero para no ocurra nada raro ponemos dato aleatorio Ciudad y ponemos Infin gefil enaraoh bárcelona estado provincia Barcelona ¿Vale? El código postal 08917 Por poner uno Vale, también nos sirve, perfecto Vale, ahora tenemos que meter Una cuenta que ya tengamos creada Pero la clave es para no estar creando cuentas Y cuentas y cuentas cada 15 días Nos vamos a ir a la página web de AirMail y ahí Conseguiremos el dirección de correo electrónico Que es desechable, pero veréis Como podemos entrar a verificar el correo de Sony Así que nada, nos vamos al PC Vale chicos, estamos aquí ya en Google Típico Google Chrome, el navegador de toda la vida Por lo menos para mí Y vamos a buscar la página AirMail AirMail Separado Vale, aquí como veis Pone el correo electrónico Temporal desechable Vale, tenemos que elegir este Nos sale esta página Tenemos que obtener Dirección temporal Aquí arriba nos sale uno Pero nosotros nos vamos a hacer Como es cambiar dirección Vale, nos la cambiamos Vale, tenemos este aquí No lo copiamos Porque nos vamos a quedar con este Ahora de aquí ya Nos tenemos que pasar A nuestra cuenta de Play Así que nada, cambiamos la pantalla de nuevo Vale, chavales Estamos aquí En el ID de inicio de sesión Vamos a poner el correo electrónico Este que hemos creado Aquí vamos a tener JC Y Z Y Y Y Y Y Y C, Z, arroba, get, ahí, el arroba, mi, punto, con. Vale, voy a comprobar que esté bien escrito. Z, W, K, K, W, Z. Vale, perfecto, lo tenemos. Vale, contraseña. Vale, vamos a poner la contraseña. Raúl, 17, 88, vale, nos deja. Volvemos a poner la misma. Raúl, 17, 88, terminamos. No marcamos lo de recibir ofertas porque no vale la pena. Espere un momento. Vale, un avatar, el mismo este. Vale, vive online. Sugerir uno. A ver, ahí está. A ver qué nos pone. Pues este mismo. Vale, Santos. Venga. YouTube, eh. Vale, siguiente. Aquí no tocamos nada, simplemente continuar. Nada. Siguiente. Seguimos en siguiente. Siguiente. Y siguiente. Espero un momento. Aceptamos. Espero un momento. Vale, la cuenta está creada. Perfecto. Ahora tendremos, en teoría, tenemos que entrar directamente la cuenta. Pam, 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 pam. Vale. Ahora, en teoría, si todo va bien, tenemos que entrar a la web que teníamos antes. Así que vamos a ello. Vale. Estamos aquí en la web. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir actualizando la página. A ver, hasta que nos llegue el correo de Sony. Si está bien hecho. Vale, chavales. Este es el correo importante. Confirmación de registro de cuenta. Entramos. Estos son los términos. Vale. Estás aquí. Aquí está. Perfecto. Verificamos. Vale. Gracias a verificado su cuenta. Vale. Estamos aquí en Play. Le damos a verificada. Nos tiene que decirle a un salto correcto. Perfecto. Está correcto. Vale. Que sí. El perfil. Aceptar. Hacerlo más tarde. No tengo móvil. Hacerlo más tarde. Facebook tampoco. Hacerlo más tarde. Pam, 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 pam. Vale. Enter. Vale. Aquí no ponemos nada. Nos damos a Skip. Que no sé por qué el hecho está en inglés. Pero bueno. Omitir. Vale. Está en nuestra cuenta. Vale. Como veis. Seguimos sin tener PlayStation Plus. O sea, la gente es lo rollosa. Volvemos a Store. Y una vez que estamos en la Store. Simplemente nos tendremos que ir a Métodos de Pago. Añadimos o una cuenta Paypal o una tarjeta de crédito. Eso ya. Cada cual. Al gusto que tengáis vosotros. Yo por ejemplo. Voy a poner la tarjeta de crédito. ¿Vale? Ahora nos tiramos aquí. Añadir los números. Y esta parte la voy a tapar para que no la veáis. Vale. Como vosotros ahora no estáis viendo. Estoy añadiendo el nombre de titular. Vale. Nombre y apellidos. Únodo de la tarjeta. Sé que desde verlo en vídeo podéis pensar que es un poco lioso. Pero bueno. Solo es la primera vez. Después cuando yo tengáis que hacerlo más veces veréis que es un pim pam rápido. Voy a poner el código de atrás también. Vale. Terminamos. Vale. Entonces tenemos lo que es lo de la tarjeta. Puesto. Ponemos Calle Yigi. Nada. Aquí nada. Vale. Ponemos Barna otra vez. Vale. Esta provincia es secreto. Guardamos. Vale. Tenemos la visa guardada. Vale. Nos sale ahí arriba. Ya veis como veis que hay una visa guardada. Entonces tenemos que irnos al buscador. No hay que buscarlo con PlayStation Plus ni nada. Hay que buscarlo con 14. ¿Veis? Y ya nos sale prueba de 14 días. Suscribirse es gratis. Like para más. Lógicamente. Vale. Finalizamos la compra. Pasar a finalizar la compra. Finalizamos. Pedir y pagar. Vale. En teoría lo tenemos activo hasta el 30 de 11. Ahora echamos para atrás todo. Pim, 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 pim. Volvemos a entrar en las torres. Y lo que tenemos que hacer es eliminar el método de pago. Yo en mi caso elimino la contraseña. Vale. Perfecto. Entramos. Y yo como he puesto una visa, la elimino. De esa manera, como veis, ahora no tienen en ningún lado para cobrarnos la suscripción. Y como veis, tenemos en la cuenta PlayStation Plus gratuito durante 14 días. Sí, puede ser un pastel el tener que hacer esto cada 14 días. Pero ya que Sony nos pega el palo ahora, cobrando unos 60 euros por un año, cuando los juegos son un truño, pues qué mejor manera de agarrar dinero y poder seguir jugando con los colegas, con este tutorial que estáis viendo. Y así que nada, chavales, yo me despido por aquí, porque ya veis, está ya confirmado. Lo estáis viendo abajo en el nombre, como que aquí tenemos el simbólico de PlayStation Plus. Y simplemente, si hacéis el truco, o funciona, o os gusta, creéis que es la mejor manera para hacer un tú a tú contra Sony. Solo puedo deciros que dejéis like, que compartáis el vídeo y que nos vemos en el próximo de ellos. Adiós.